Hablamos permanentemente de la ley BASES, pero ahora una red de científicos ha aconsejado eliminar algunos artículos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Nora Bar, bienvenida. Bueno, contanos de qué se trata. Bueno, esta red, como vos bien introdujiste, es una red federal que tiene nodos en Jujuy, en Córdoba y en Tierra del Fuego, o sea, abarca todo el país. Y se generó por una convocatoria del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado, que convocó y otorgó líneas de financiación para 23 grandes proyectos sobre cuestiones que consideran estratégicas. Y, bueno, ellos se presentaron, obtuvieron uno de esos 23 grandes proyectos, proyectos estratégicos. La red está liderada por la gran ecóloga argentina Sandra Díaz, reconocida mundialmente por su tarea, entre otras cosas, en el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ambientales. Y lo que hizo esta red de científicos, que es multidisciplinaria, es analizar dentro de la ley base, se tomaron el trabajo de analizar dentro de la ley, todos los artículos que podían interferir o significar un retroceso en materia ambiental. Porque las leyes ambientales que rigen en nuestro país se llegó a promulgarla después de un trabajo muy duro, muy arduo de muchos años y establecen consensos mínimos para cuidar el ambiente, que sabemos que sin el ambiente no tenemos agua, no tenemos alimento, no tenemos contaminación. Claro, y sobre todo también cuando estamos viendo lo que está pasando en Bariloche. Exactamente. Los incendios que son permanentes, que antes tal vez duraban menos, ahora duran muchísimos días justamente por eso, porque las altas temperaturas, bueno, el contexto que da el suelo no es el mismo. Bueno, después de este análisis llegaron a la conclusión de que hay 28 artículos de la ley bases que ellos recomiendan rechazar o directamente eliminar. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la ley de quemas. Y si querés repasamos rápidamente los temas sobre los que ellos hacen recomendaciones. Biocombustibles, la reorganización administrativa que permitiría intervenir los organismos científicos, emisiones de gases de invernadero, porque deja a voluntad del Poder Ejecutivo Nacional cuál es el límite que se considera conveniente, que deroga la necesidad del autoabastecimiento de hidrocarburos, con respecto a la producción ganadera, también hace más laxo toda la normativa que estaba ya rigiendo. Un punto importante es el régimen federal de pesca que deroga la obligatoriedad de desembarcar la pesca realizada en el mar argentino, en puertos argentinos, con lo cual se pierde trazabilidad, se pierden trabajos y se alientan los operativos ilegales en materia de pesca. Bueno, lo que concierne a bosques nativos, admite, y esto consideran ellos que es realmente inadmisible, que se haga desmonte en zonas ya consideradas rojas o amarillas. Son las zonas que merecen mayor protección por parte del Estado. Y, bueno, esto permite desmontar, intervenir estos bosques nativos, lo que tiene que ver con el control de quemas. También hace más laxo el control de quemas e incluso parecería admitir que se hagan quemas con fines productivos. Y después la ley de presupuestos mínimos de glaciares deja sin efecto justamente algo que, por ser la ley de presupuestos mínimos, todas las provincias, a pesar de que el nuestro es un país federal, tienen que por lo menos adherir a estos presupuestos mínimos para proteger los glaciares y las zonas periglaciares. ¿Y esto quedaría simplemente en un rechazo, en un documento, o podría bien tratarse de forma real y llegar a quienes, bueno, tienen que votar esta ley bases y ser como una especie de consejo, digamos, una apertura para, bueno, que evidentemente esto nos apruebe porque es grave para nuestro país? Muy grave y, como digo, son avances logrados con muchísimo esfuerzo, con participación de la comunidad y que incluso algunos de los artículos van en contra del acuerdo de Escazú que dice que la población tiene derecho a una justicia ambiental, tiene derecho a intervenir en las decisiones ambientales. Y esta red federal les hizo llegar el documento que está muy bien justificado, cada uno de los puntos por qué ellos piden que ese artículo se rechace o se elimina, se lo hicieron llegar a todos los bloques y además quedan a disposición de los legisladores para cualquier tipo de asesoramiento. Hay que pensar que son personas ultra especializadas en el cuidado del ambiente, en conocer todos los procesos que pueden interferir con la protección del ambiente y también con la normativa ambiental. Muchas gracias Nora, vamos a seguir muy cerca este tema, ahora vamos con un compacto de noticias nacionales.